La diputada Moisés tiene 40 segundos, no sé qué va a decir, pero es su tiempo. ¿En serio? Sí, Luis 16 le ha llevado un minuto y medio. Bueno, entonces podemos empezar diciendo, si es solo 40 segundos, que tomemos en serio la discusión y que no se generen burlas como la del diputado Negri con respecto a pagar las tarifas en cuota y con intereses. Señor Presidente, creo que es imprescindible tomar medidas sobre este tema, más allá de que coincido con el diputado Kossiner, de que plantear el debate, poder hablar de esto el miércoles pasado en la sesión que no pudo ser. Ayer en las comisiones y el miércoles que viene, que ojalá se produzca el despacho en la comisión de presupuesto, ya es un avance. Pero más allá del debate, creo que tenemos que tomar decisiones concretas. No puede ser que todo el plan de gobierno esté basado en la sustentabilidad del negocio energético y que no se piense realmente en la sustentabilidad de las economías familiares. Creo que hoy las economías familiares se están endeudando en un sistema perverso en el cual se pagan cuotas la tarjeta de crédito, se pagan cuotas el supermercado, se pagan cuotas las zapatillas de los chicos, y eso en el caso de que hablamos de la clase media, de la clase media laburante, de la clase media que va a trabajar todos los días, pero de la pobreza... Diputada... No, no me puede decir que tengo el tiempo cumplido. Sí, sí, tiene el tiempo cumplido, lamentablemente. He sido muy flexible ya con esta sesión. Mire, señor Presidente, no hay problema en la medida de que realmente se tome una decisión que sea razonable para la gente y que tengan un poquito de sensibilidad a los legisladores del oficialismo, solamente un poquito de sensibilidad en ver lo que están pasando, no solamente las familias pobres de este país que realmente no pueden pagar estos servicios, sino la familia de clase media que está entrando en la pobreza. Y que piensen en sus votantes, diputados del oficialismo, piensen en la gente que está en las provincias, piensen en el derroche energético del que hablan y que en las provincias es donde más austero es el consumo de cada uno de nuestros argentinos. Piensen en esas provincias en que... Ya termino, señor Presidente. Gracias, diputada. En que no tenemos la posibilidad de recortar impuestos porque no hay impuestos provinciales cargados en las facturas de servicio. Gracias.